y bien pues después de un rato de estar intentándole buscar en una partida privada que nos tocara pues este mapa por fin pudimos pues lograr entrar a este mapa todavía no está implementado en la beta solamente que se puede entrar con un glitch dándole en partida random que te escoge un mapa random entonces ya pude entrar un saludo a selvero que fue quien me encontré ahí en el chat de la beta y pues ya hicimos team y pues estábamos intentándoles los dos entonces voy a dejar su canal en la descripción para que vayan a suscribirse y pues el mapa está bastante bien diseñado está muy bonito el cielo está como el clima está un poco así como anocheciendo ya es para que se den una idea de cómo serían pues los mapas nocturnos cuando los vayan a implementar a futuro que ya les había yo comentado que habían confirmado eso el mapa tiene bastantes bugs todavía pero esperemos que cuando ya salga globalmente pues arreglen todo eso como están viendo ahí me caí y hay unas partes que hay barreras transparentes y no puedes pasar y cosas así pero en fin espero lo arreglemos les dejo con el gameplay y espero lo disfruten el mapa es de Modern Warfare 2 para quienes no lo conocen y este mapa es uno de los que estaremos viendo próximamente aparte de Tunisia y hay otro que es el de entrenamiento pero pues gracias Gracias. 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 Gracias.